¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Eibor! ¡Aquí! Vine primero a ayudarte. Parecía más urgente. Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia. ¿No va a resultarte raro abandonar este lugar? Has vivido aquí media vida. Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día. ¡Gracias! 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 El fin eterno es un final feliz. Aquí estamos. Es un burdel. El capitán se llama Rolf. Rolo en mi lengua. Cuéntale nuestro nuevo plan y acepta pagar la recompensa que te solicite. Quizá tengas que convencerlo al principio. Nuestra relación no terminó muy bien. Créeme que lo haré, a la fuerza o con palabras. Tú espera a mi señal en la festividad de Lamas. ¡Rolo! ¡Piedad! ¡No soy más que un pobre cristiano! ¡No me queda nada! En la puerta hay alguien, Rolo. ¡Oh! ¿Es la germana que pedí? Me envía a Estrid. ¿Ah, sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte. ¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! ¡Un segundo! ¡No! Buenos días. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Tenés este mierda! ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! ¡Sígueme! ¡Ah! 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 Estrid no mentía, eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigas. Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Por tu nombre intuyo que eres nórdica. Discúlpame entonces. Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes, pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme o ven a verme luego. ¡Malditos sajones, Rolo el Imprudente! Se van a enterar. Me llamarán Rolo el Castrador. O Rolo el Gritón, como sigas dando esas voces. ¿Fuiste tú quien puso el sobrenombre a Ibar el Deshuesado? He oído hablar de sus hazañas en el campamento, pero el nombre no lo entiendo. Ya estaba deshuesado cuando lo conocí. Ahora sus huesos descansan en una pira, eso sí lo sé. ¿Y el rey, Alfred? ¿Te imaginas a su rey en el manto blanco que Thier envía a nuestra tierra? Pasaría más frío que mi padre cuando bebía hidromiel del fuerte. Se dormía bajo la nieve y un perro le daba calor. ¡Ah! Todo esto me hace extrañar los viejos tiempos. Eran buenos tiempos. ¿Qué? ¿Tú eres el PSU? ¿Tú ves tú? ¿Tú ves tú? No. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen mis hombres atados? Es peor de lo que temía. He perdido a muchos hombres. ¿Y el resto andan a uñas entre ellos? ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lork y Gergil llevan mucho tiempo conmigo. No quiero dudar de ellos, pero se han llevado a mis hombres y mi barco ha desaparecido. Si el traidor vive, corréis peligro. Déjame hablar con ellos. Los inocentes no tienen que ocultar. De acuerdo. Pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Rolo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, ¿a qué? Gergil es mi hermana de escudo y Lork siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo. Hablaré con los dos e intentaré encontrar alguna prueba en el campamento. Gergil, ¿verdad? Sí. Hermana de escudo de Rolo, al que sirvo con orgullo y lealtad. No pensarás que lo he traicionado. No estabas aquí cuando atacaron los sajones. Estaba cazando. Hay buenas presas en las cercanías del campamento y necesitamos carne. ¿Qué cazabas? Conejos. El guiso favorito de Rolo. ¿Qué os une a Rolo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de estrido de Rolo. ¿Tú qué sabrás, pico de cuervo? Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una traidora. Eso es todo por ahora. Lord, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias y nabos. Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rolo, pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rencor despedidos. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rolo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rolo hasta que me muera, lo haré. Si Rolo muriese, no te deberías a ese juramento. ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. No necesito más por ahora. Quizá haya alguna prueba para verificar sus historias. Rolo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, Ake. Gercil es mi hermana de escudo y Lorg siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo. No hace falta cazar si hay carne de sobra en el campamento. Muy bien. Este parece un buen sitio para esconderse hasta que los sajones se fueran. ¿Ya has tomado una decisión? ¿Ya has tomado una decisión? Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre. Lo habría liberado sin derramar sangre. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas me dolerá, pero debo saber la verdad. Gergil te ha traicionado. ¡No! ¡Eso no es cierto! Rolo, te lo suplico. Una muerte indigna en suelo, sajón. El Valhalla no regala festines a los desleales. Siempre fue una cuerva celosa que picoteaba todas mis decisiones. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. Siempre hubo algo que no me gustaba de ella. Ahórrate tus necias palabras. Tengo el corazón roto. Largo. Busca algo que hacer. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rolo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Oh, mira! Debería tener cuidado aquí. Los han enjaulado como gallinas. 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 ¡Suscríbete! ¡Que los Fenrir demore vuestra sangre, Sojona! ¡Mi espada os atallará! ¡El Valhalla nos aporta! ¡Mi espada os atallará! ¡Que Fenrir demore vuestros huesos! ¡Aaah! 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 ¡Que Fenrir demore vuestros huesos! ¡Centra en faisencia! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Vas a sufrirlo! ¡Vas a sufrirlo! ¡Valhalla nos aguarda! ¡Valhalla nos aguarda! ¡Al muelle! ¡Preparad el barco para atapar! Tu brazo de hachero es fuerte. No dudes de mí, cebacuervos. Estos sajones lo hicieron. Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré. Ni a ti ni a ella. Nos reuniremos con tus hombres en Colchester, la noche de la festividad de Lamas. Quiero ver. Estará atrancada por el otro lado. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Echa un vistazo, Sinin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!